Antes de comenzar con este video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony para más contenido de noticias y de entretenimiento que les ofrecemos. Recuerda activar la campanita para las notificaciones para que no te pierdas cuando subamos un nuevo video de noticias. Suscríbete y mantente siempre informado. Muy buenas tardes a todos, soy Sassy Saders, y sean bienvenidos a las noticias My Little Pony Meridiano. Hoy martes 10 de agosto, y comenzamos bien con el pie derecho, con lo último en resumen de noticias más importantes del mundo de My Little Pony, en esta bonita tarde. Hoy tenemos más novedades de mercancías y demás cosas de la generación 5 de My Little Pony, que ya falta poco para que se revele el trailer lo antes posible. Lo veremos, el día de hoy a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony Meridiano. Sin más preámbulos, comenzamos. En las noticias al momento, bueno, no tanto, porque la fama de Twilight nunca muere. Tenemos otro mod para el juego de Friday Night Funkin que sigue jugando hoy en día, protagonizado por Twilight Sparkle, y Mordecai de la serie, un show más, porque esa es la tendencia. No podrán verlo, aquí en el link de la descripción de este video. Stardew Valley, se ha debido a un poco de amor de My Little Pony desde hace bastante tiempo. Recientemente, publicamos uno que agrega ponis antropogénicos a la mezcla, o sea como dicen los antroponis, pero ha surgido uno nuevo que convierte a los habitantes del valle en verdaderos ponis. Todavía es un trabajo en progreso, pero ya se han cambiado una buena cantidad de cosas. Lo pueden encontrar el mod en Nexus Mox, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con el mercancía. Comenzamos con el mercancía. Hasbro está explotando absolutamente el mercancía esta vez. Tengo la sensación de que sintieron que se perdieron algo de la exageración inicial de la generación 4 y quieren ponerse en posición de monetizar absolutamente todo sobre esta marca antes de que el inevitable fandom y la inundación de terceros se hagan cargo. Don Dewello, Fine y otros, tomaron la delantera en camisetas para la generación 4, Hasbro está avanzando a toda máquina con el concepto esta vez. Algunos de los diseños son un poco insípidos, pero algunos son realmente buenos. Estos diseños no son solo camisetas, y los fondos vienen en una multitud de colores. Suéteres, camisetas sin mangas, camisetas de béisbol y más están disponibles. Incluye todos los diseños, pero puede encontrar las opciones adicionales, si desea sumergirse directamente en la tienda. Es más que extenso. En resumen les decimos, se revelan las 20 nuevas camisetas oficiales de la generación 5 de My Little Pony, que aparecen en Amazon. De todos modos, echa un vistazo a todas las imágenes posibles, que puedes colocar en la parte delantera de estos, aquí en el link de la descripción de este video. Una compañía española de peluches llamada, Play by Play, aparentemente tiene un juego de peluches de la generación 5, para aquellos de ustedes que viven en Europa. Tienen dos colecciones ligeramente diferentes disponibles. Incluso incluyeron a Hitche en esta alineación, quien hasta ahora, está siendo olvidado en gran medida en el lanzamiento de peluches de los Estados Unidos. ¡Fantástico! Una representación precisa del cerebro de Easy. Sí. Al menos por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué pasa si nos están haciendo un cambio y ella en realidad, es super seria y no es tonta en absoluto? ¿Como si todos los clips en los que ha estado son momentos, en los que fue atacada con algún dispositivo de control mental super feliz o algo en la película? No sabemos nada y eso me gusta un poco. De todos modos, han aparecido muchos productos nuevos de la generación 5 en las últimas 24 horas. En resumen, aparecen más mercancías de la generación 5 de My Little Pony al azar. Lo podrán verlos todos, aquí en el link de la descripción de este video. Ha aparecido un nuevo juego de juguetes en el sitio web de Major, mostrando una pareja de Twilight, Pinky y Rainbow Dash, en estilo de juguete de la generación 5 junto con Easy, Sony y Pip. Tengo la sensación de que estos chicos, van a tener un gran impacto en la película gracias a la aparente obsesión de Sony por ellos. Nos encontraremos pronto. Desafortunadamente, la lista fue eliminada, pero al menos tenemos la imagen. No quiero pensar. Y ven amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición con más noticias de My Little Pony por la tarde. Y no se les olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, para más contenido de noticias. Y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Se despide, Sassy Saddles. Muy buenas tardes, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.